En Coahuila se entregarán cerca de 4.000 apoyos para empleados de hoteles, restaurantes y del sector turismo, así como los que se desempeñan en la micro, mediana y pequeña empresa para que puedan conservar sus empleos, acciones que forman parte de la reactivación económica implementada por el gobierno del estado. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís autorizó los apoyos económicos mediante becas, de las cuales ya se entregaron 2.000 y en días próximos se entregarán cerca de 2.000 más a personas que están dadas de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social y ganan de dos salarios mínimos para abajo. A través de la Secretaría del Trabajo se otorgan apoyos desde 1.500 a 3.000 pesos, de los cuales ante la contingencia sanitaria ya se distribuyeron 2.000 en toda la entidad y a partir de ahora se entregarán 3.640 becas más. De la misma forma, el mandatario estatal autorizó 1.500 apoyos para las pequeñas y medianas empresas, por lo que los interesados pueden realizar su registro en línea en www.cetra.coahuila.gov.mx ingresando al INC Programa de Contingencia Laboral 2020 para llenar la solicitud Registro del Empleador SN02. Para RSG Noticias, Francisco Veloz.